hola y bienvenidos a light games yo soy daniel light y en esta oportunidad vamos a completar el desafío más difícil de showstopper que es el asesino silencioso solo con traje acá vamos a ver el desafío me parece que está acá en asesinato y es asesino silencioso solo traje tenemos que completar la misión eliminando solo los objetivos sin que nadie absolutamente nadie se dé cuenta ok y además sólo tenemos que asesinar a los objetivos y no disfrazarnos de absolutamente ningún otro ninguna otra persona que sé que sin más vamos a comenzar con la misión y con el desafío welcome to paris 47 ok solo tenemos que eliminar a los objetivos no podemos matar a nadie más acuérdense en este nivel showstopper solo voy a estar haciendo este desafío que es el más difícil con este desafío van a completar algunos otros más de la parte de asesinatos los otros desafíos digamos no requieren de vídeos porque son un poco más fáciles pero si en caso tuvieran dificultad de completar alguno por favor háganlo saber en la zona de comentarios para hacer el vídeo de repente los puedo ayudar en el mismo en el mismo comentario ok acá vamos a recoger esta invitación con esta invitación ya vamos a poder entrar a la otra parte de la mansión ok vamos por acá nada más y como les digo no se olviden de suscribirse al canal por sí no lo están todavía voy a seguir haciendo los vídeos de hitman esto recuerden que sale episodio por episodio vamos a enseñar la invitación y ahora si no voy a hablar mucho sino que tienen que hacerlo exactamente como yo lo ok vamos a entrar por acá y nos vamos por acá ok una vez que estemos acá vamos a coger las monedas y vamos a lanzarlos atrás de ellos una vez que estén distraídos vamos a entrar a esta habitación y vamos a ver dónde está nuestro objetivo está ahí al fondo así que vamos a esperar a que venga por acá a ver a ver si podemos llamar su atención parece que ahí viene ahí está ahí vino ahora sí él se va a ir por acá y vamos a tener que matar a su guardia justo antes de que se vaya ok vamos a botarlo en esta caja que hay acá y vamos a recoger el arma recuérdense no dejar ninguna pista ok ahora vamos a esperar a que pase por aquí para poder matarlo vamos a usar lo más silencioso posible así que vamos a usar está está qué es esto un hilo de asesino uy creo que ya se me pasa por estar explicando ves así que luego vamos a pasar por acá ok casi ahí hemos completado otro desafío pianista asesinato inadvertido perfecto eso es lo que necesitamos para completar el desafío más difícil de este nivel ok una vez que lo escondemos les recomiendo guardarlo para que puedan regresar acá recuerden que tenemos la invitación todavía pero estos ya están atentos a nosotros pero estos simplemente le enseñamos la invitación y no hay ningún problema ok continuamos vamos lo voy a cambiar a moneda es el objeto más más útil de todo esto es sinceramente nos venimos por acá vamos a agacharnos nos venimos por acá y vamos a escalar por esta parte este es muy parecido al vídeo de del gameplay que es como pase el nivel así es que y a esta parte la deberían conocer si es que han visto mi vídeo del gameplay vamos a trepar y vamos a irnos hasta el tercer piso por aquí ok y acá sí podemos y acá sí podemos pasar desapercibidos ok vamos a correr porque creo que ya está yendo a su cuarto vamos a encender la radio que está acá y vamos a esperar acá vamos a apagar la radio y vamos a arrastrarlo para esconderlo aquí vamos a esconder el arma también uy casi ok me parece que ya va a venir la jefa bueno seguimos esperando a que pase que nuestro objetivo venga a esta habitación para poder aniquilarla solo nos falta esta parte y de ahí el escape no tenemos que dejar ninguna prueba recuerden tener la moneda equipada porque la vamos a usar en esta ocasión ok ahí parece que ya se está acercando nos vamos a agachar por si acaso y viene con un guardaespaldas así que tienen que tener cuidado que pasen los dos una vez que pasen los dos podemos ya entrar vamos a agarrarlo rápidamente y vamos a a también a matarla a ella listo asesinato cuerpo a cuerpo asesinato inadvertido vamos a soltarla por aquí y a este guardia también vamos a arrastrarlo solo por si acaso vamos a guardarlo acá que tenemos que guardar los cadáveres ok una vez hecho esto nos vamos a ir de la misma manera que entramos por aquí ok ahora sí vámonos antes que alguien se dé cuenta de algo que no están los anfitriones ¿por dónde sí vamos? ah, por acá esta mansión es demasiado grande a veces me pierdo ok una vez por aquí nadie se da cuenta simplemente quiero ir al baño rápidamente vámonos vamos a inmiscuirnos entre la muchedum como si no hubiera pasado nada ya estamos casi 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 no importa que corran eso no va a levantar sospechas ya, ahora sí nos vamos por la puerta grande como hemos entrado con toda la gente y con todos los paparazzi está bien y listo vamos a ver ahora si nos han dado el desafío ok, está desafío completado asesino silencioso asesino silencioso solo traje perfecto no cambies tu traje como se dan cuenta hemos completado varios desafíos así es que por eso les dije que este video se iba a concentrar en el más difícil porque después de conseguir este también conseguimos un montón más eso es todo por este video espero que les haya servido para completar este desafío el más difícil me parece que es de este nivel showstopper no se olviden de darle me gusta por favor si les he ayudado en algo y si tienen problema con un otro desafío déjenmelo en los comentarios para poder ayudarlos ya sea con un video o en el mismo comentario les responderé para ayudarlos denle me gusta por favor y no se olviden suscribirse al canal para que estén atentos a los siguientes niveles que todavía no los lanzan pero los van a lanzar poco a poco y los voy a ir completando y de ahí voy a hacer el desafío más difícil de cada nivel yo por mi parte en el background también voy a estar haciendo todos los desafíos los desafíos de cada misión así es que si tienen problema con alguno no se olviden de mencionarlo eso es todo por hoy muchas gracias chau no se olviden de suscribirse al canal no se olviden de suscribirse al canal